Amigos de verdad me da bastante gusto estar trabajando hoy aquí en la Vicente Guerrero donde la verdad me da bastante gusto que me hayan invitado a festejar un año más aquí en la capilla de la Virgencita de Guadalupe Continuamos con un pequeño preámbulo musical Bueno y como lo prometido es deuda de presentar temas que pues a ustedes les gusta aquí en esta colonia vamos a dedicar este tema para el burro para toda mi gente de los Star Boys la gran la gran sonora ¿qué pasó? ya va llegando el rollo nos vamos con la mamá de los pollitos en este lugar para que ustedes lo bailen hoy en esta bonita noche ya va llegando el rollo en este lugar ponme una canción chingona de La Matancera para que vean que los de Tepito sí sabemos bailar ¿cómo que los de Tepito sí sabemos bailar? si estamos en la zona de la Ocalpan, chamaco ¿cómo que los de Tepito? ponme una canción chingona de La Matancera para que vean que los de Tepito sí sabemos bailar en la Ocalpan niño, en la Ocalpan aquí en la Vicente Guerrero la mamá de los pollitos la música del borrego de la salsa para el burro y los de Star Boys para el tiguitín ya están amenando la rueda del lado de derecho el lado derecho esa noche el borrego de la salsa a ritmo de la Sonora Matancera ahí está para el Rossi que le está quemando las patotas al chamuco pero no se mocha el güey esa jevita si es buena si ella me lleva vas a lanzar esa al Randy ¿no? ahora tengo una gema esa jevita de vera esa si es cheque de vera para mantica si es cheque de vera ahora tengo una gema que es cheque de vera me elegila la moneda y cocina con mantica ahora tengo una gema que es cheque de vera esa jevita si es buena si ella me lleva la llevo ahora tengo una gema que es cheque de vera desde que me dejaste tú tranquila estoy sin tu querer la vida ahora es un placer sin ese amor mi bien acaso te pensaste que me iba a morir ¿verdad? por eso te voy a explicar mi gran felicidad desde que me dejaste tú tranquila estoy sin ti ahora tengo una gema que es cheque de vera que elegila la moneda y cocina ahí se para el cabeza es que ya se está desmayando el güey por eso me siento feliz sin ese amor reciente